hola les saluda y hoy bienvenidos a todo primero que nada hoy vamos a hacer algo diferente algo que nunca he hecho voy a ver si puedo decorar esta chancleta esta chancleta yo las compré no hace mucho pero son como tan aburridas no sé lo único que se tiene la marca aquí no se ve no se ni se ve soy yo le quiero poner algo de color quiero arreglarlo un poquito para ver si me da con ponerme la ok sólo lo que estaba pensando es hacerle algo simple no he medido tan siquiera si queda esto pero creo que sí podemos arreglar la chancleta de estar en la casa para darle colorido ponerle flores o no sé algo que a ustedes les guste yo trato todas las superficies porque así que yo trato todas las superficies porque así yo pensé yo si yo hago camisas porque no lo voy a poder hacer en el sapato en la chancleta de la lo único que esto no lo voy a sellar cuando las lave lo que hago es se van a borrar y hago otro diseño cuál se ve mejor esta se ve mejor le pongo la otra así y lo único que tenemos que hacer es secarla con el blower y la puedes sellar la puedes sellar con el spray de sellar con el que yo sello también las encambas cuando hago cuadros encambas y ya de ahí no se te va a salir pero conociéndome a mi yo la dejo ahí un tiempito las lavo y después hago otro diseño me voy a hacer unas flores o algo así ok miren que fácil cambié las chancletas ya tengo ahora unas slippers diferentes espero que este pequeño video les haya gustado y compartan el video suscríbanse en el canal y no olviden darle a la campanita, nos vemos entonces ya las chancletas se secaron y ahora lo que voy voy a sellar primero dije que no las quería sellar pero las voy a sellar porque me gustan ok después que se secaron las miré bien y yo dije ok para esto lo que vamos a hacer es le vamos a poner un pedacito de papel encerado ya que estén secas y le van a poner un pedacito de papel y le van a hacer así por 4 minutos a temperatura mediana yo como todo lo hago aquí un poquito más raro más rápido perdón voy a hacerlo con esto por 30 segundos vamos a darle los 30 segundos y así lo hago más rápido y ya esto de aquí no se va a salir ok y acá así estamos ok y ya las chancletas también están ya están selladas y las puedo lavar en la máquina de lavar y todo y no se va a salir ok hasta la próxima suscríbase en el canal no me dejen sola aquí ok bye bye bye